Dice, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero, llorando por mí te vieron Por mí te vieron, déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te iba a ir bien pero, no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien pero te haces mal Porque el amor no se compra con na', miéntelo a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Lo hacemos en ayuno antes del desayuno Fumamos la juca y te pasas el humo Y ahora en esta guerra no ganas ninguno Si me preguntan nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Escucha No te mientas a ti misma diciendo que me olvidaste Si cuando estás con él me recuerdas en todas partes No creo que se te olvide en la mañana Cuando te despertaba beso y lo rico que te daba Mientras te hacía mía A toda hora, todo el día Solo mira quién diría Que estando con él me extrañarías Baby mírame a los ojos y dime que no Que no sientes lo mismo que siento yo Que no recuerdas todo lo que vivimos En todas las veces que rico nos comimos Puede que ahora tú vete con otro Pero no borra que existió un nosotros Siempre existirá un nosotros Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Es muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Y fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quieres ni en pintura Tú eres el manícomo y yo tu loco Dándote like en Instagram Dándote like en Instagram a veces toco Ese culito cuando va con ese jean apretado Yo sé que te has enterado Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me despierto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi ser desesperada Y según tú tienes la corazonada De que me veo con otra pero no hay prueba de nada Y el Whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente a que culo voy a robarme Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Hoy se puso bien bonita Maquillaje no necesita Única como me gusta a mí Bebe Decídete No te limites Tú haré que olvides Que hubo alguien más Como decirle que no Que ella no quiera seguir Si ella da la vida por mí Como decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mí ¿Qué será de la vida de ella el día en que yo me aleje? Si ella sueña que estemos juntos y nunca la deje Yo soy su plan de vida Le causaré una herida Cuando sepa que no siento lo que sentía Ojalá Ojalá Que fuera ella La que me dijera Que esto ya no da pa' más Que llegue alguien nuevo Porque yo no soy capaz Ojalá Que pueda entender Que esto no es culpa mía Y que me sepa perdonar Que cuando el amor Se va, se va, se va Como decirle que no Que ella no quiero seguir Si ella da la vida por mí Como decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida Los errores vienen con las consecuencias Romper un corazón También es delincuencia De que vale seguir solo por llevar la apariencia La relación murió Maya Perdió la resistencia Ganó la tentación La maldad no se paró ¿Para qué seguir peleando cuando ya no hay razón? No pierdas el tiempo Mami En conclusión Prefiero ser sincero que romperte el corazón Si te duele lo lamento No sé cómo explicar lo que estoy sintiendo Terminamos dañando la relación Yo me dejé llevar por la tentación Fue mi error no decírtelo en el momento Tú encerrada y yo seguía bebiendo Nos hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó ¿Cómo decirle que no? Que ella no quiero seguir Si ella da la vida por mí ¿Cómo decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño? Si ella da la vida por mí Eh, por mí No, 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 no Eh, por mí Manuel Turizo Papi Huancho Y Yusef Carrasco Y Yusef Carrasco I remember years ago Someone told me I should take caution When it comes to love I did And you were strong and I was not My illusion, my mistake I was careless, I forgot I did And now When all is done When all is done There is nothing to say You have gone here so effortlessly You have won You can go ahead Tell them Tell them all I know now Shout it from the rooftops Write it on the skyline All we had is gone now Tell them I was happy And my heart is broken All my scars are broken Tell them all I hoped would be impossible 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 Falling out of love is hard Falling for betrayal is worse Broken trust and broken hearts I know I know I'm thinking all you need is there Building faith on loving words Empty promises will wear I know I know And now When all is done There is nothing to say And if you're done With embarrassing me On your roll You can go ahead Tell them Tell them all I know now Shout it from the rooftops Write it on the skyline All we had is gone now Tell them I was happy And my heart is broken All my scars are broken Tell them all I hoped would be impossible Impossible I remember years ago Someone told me I should take caution when it comes to love I did Tell them all I know now Shout it from the rooftops Write it on the skyline Write it on the skyline All we had is gone now Tell them I was happy And my heart is broken All my scars are broken All my scars are broken All my scars are broken Ando por ahí Con lo de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grítale que cinco era un capsulón Ando por ahí Con lo de siempre un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Grítale que cinco era un capsulón En un capsulón Salgo así que la de pie al tope Porque puede ser que con el culo me usted tope Me siento bichota sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con que roncar Pero no pueden con mi pompón Con mi pompón Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pompón Con mi pompón Con mi pompón Por encima se me nota que me sobra el piquete Piquete Nos dimos par de botellas y ahora estamos al carete Yo también tengo una chispeta La tengo foletea contra mi shorty Déjame el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Viene Juana Viene Mari Tú en la baby Quiere un party Un comentario Y fuera del lugar Y te vamos a romper Salgo así que la de pie al tope Porque puede ser que con el culo me usted tope Me siento bichota sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con que roncar Pero no pueden con mi pompón Con mi pompón Y si hay alguien que me rompa ¿Por qué no pueden con mi pompón Con mi pompón Con mi pompón ¿Qué pasó contigo? Dímelo Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tosa Que por tu nombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora sé a quien los usa Que por tu nombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mano llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en bosón Será porque con otra está Creyendo que otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And I kick and scream in a big tada Don't try to get your friends to come holla Holla Hey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you're an epic fail So don't tell your guys that I'm still your bae Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en bosón Será porque con otra está Creyendo que otra se puede amar Hey, uh Un show pa' la pena profundar Y seguimos gatando la funda Otro show pa' la mente Pa' que el dolor no la atormente Ya no le copio nada Su vexión no vale nada Se ve pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cubra con rumba Y el amor pa' la tumba A todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó en bosón Será porque con otra está Creyendo que otra se puede amar Hey, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Así como tú Que me trata feo Ya no me pongo triste si yo no te veo Tú mismo te lo buscas Ella mi corazón no te ruega Se volvió ateo Y tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada Nada de nada Ram, pam, 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 pam Ram, pam, pam, pam Tengo otro que me llevará Disco a perra Mucha cadena, mucha vaina Pero eso por carajo te sirvió Ya te pelamos la banana O si tuve una reina en frente y no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero jugaste con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió DJ súbelo, oh, oh Súbelo, oh, oh Esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh Súbelo, oh, oh ¿Por qué? Ya tú sabes Te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a otro y más rico un mega Ya tú sabes amargo y el más rico y suave Ya te dije adiós La nena se reveló No te quiero, van El pasado se quedó Ya no tengo tiempo Ya no tengo la loca Ahora me voy hasta abajo Y llego cuando quiero yo Llora, nene, llora, llora Todo el mundo que me reemplazó Llora, nene, llora, llora Eres una traza y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam No me busques que aquí no queda nada de nada Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Tengo otro que me llevará disco a pelear A mí me gusta que me tragué como la mamá Aunque de ese se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me digan por el día Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero que sigue interesante Que sigue un buen amigo pero más un buen amante Que importa unos años de más Hey A mí me gustan mayores Decir que llamar señores De lo que te abre la puerta y te manda flores A mí me gustan más grandes Que no me quepa la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca Loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un tipo que me dé hasta allá Yo no quiero un niño que no sepa nada Prefiero un niño que no sepa nada A mí me gustan mayores Decir que llamar señores De lo que te abre la puerta y te manda flores A mí me gustan más grandes Que no me quepa la boca Los besos que quiera darme Que me vuelva loca 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 Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh, no, no Querer en medio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Oh, no, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te veo plantado Calma'o que yo voy al camino, amor Calma'o que yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedas mué en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedas mué en la cama Sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mi secreto a tu hermana No hay de esta agama, voy a ver ya la mara Me mala foto, foto y como tal, lo toro, torio Cuando le gané para, tamo' la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no trae el pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no trae el pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Son el teatro de mi cama, encendime la llama Como yo vine al mundo, encendime el pijama Cuanto que quiera, si eres tuya hasta la mañana La pasamos en un mate, sin piloto automático Contamos hermanos, estamos viendo en un cannabis Es una rama, pero soy una ampera en la cama Así que la de boom, 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 boom Pon la cana a mesa, son, 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 son Chacate esas con mi boom, 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 boom Perdemos el control, pagana los dos Así que la de boom, 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 boom Pon la fega a mesa, son, 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 son Chacate esas con mi boom, 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 boom Espero tu gol, vente, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Tomamos marihuana sin pijama, sin pijama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Que nos pijama porque no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, ya yo me interesa Se nota cuando me ve Ahí donde nace, oh, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé Es que tú eres mi bebé Y es nosotros quien bala Si no nos veamos ver A veces es dulce, a veces vulgar Y cuando estás loquito, después de los parties Las copas de vino, las libras de mar Y tú estás bien suelta, yo de esa party Tú mueves el culo, ven a venal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama la voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre al agosto A mis sintones, a lo que digan Tú, amiga, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde nace, oh, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres, bebé De que tú eres mi bebé Y es nosotros quien bala Si no nos veamos ver Mami, me tienes buqueado Si, si fuera la Uru me tuviese paqueado Dando vueltas por el condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero, toma cinco mil, catalón en el Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora Como piercing a los hombres perfora Yeah Hace tiempo le rompieron el cora Estos ojos apuntos pasos, doctores Debo todos los tetores volviendo a motores Y esto es pa' ti las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Si por mí te lo pongo De septiembre al agosto A mi sintonía Lo que digan tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me ven Ay, ¿dónde lo llevas? Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres ver Es que tú eres mi bebé Bien nosotros, ¿quién va a dar? Ya no nos dejamos ver Ya no nos dejamos ver Pero de noche conmigo Pero de noche conmigo Llega lo que quieres pecar Esta puerta pa' bellaquear Yo no la paro Y a veces Mira, 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 mira Se hace la que no me conoce Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio Como la 512 Yeah, yeah Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Tu a soltera Siempre en la vela Pa' que ella siga Y no me conoce Pero en mi cama Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Tu a soltera Siempre en la vela Pa' que ella siga Yeah Si las miradas matarán La tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje Y cuando te viste sport Tiene el bullo XL Pero usa los panties mall Una por no aguantan presión Y la tienen bloquea Eh Un par de esticos toquea No brinca en la calle Pero está vaquea La baby está muy dura Pa' mi que está hackea Eh Chiquisita pero gran nota Es la una y buena nota Eh Niña buena se le nota Pero le explota la nota Y Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Pero en mi cama Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Tu a soltera Estás soltera Y yo sé que me prefieres Y no Voy a dejarme Digas no Debo la oportunidad De este amor Creo que me lo merezco Te fui sincero Ven y luchemos Por este amor No quiero mirar atrás Dos tiempos Fueron más guerras Por más que pas Todavía creo en la felicidad Ven millal Ven millal Te lo ruego Si lo mismo O estás sintiendo Y esta separación Me está doliendo Por dentro Intenso Por más que pase el tiempo Yo no puedo Negar que te quiero Es lo que siento No te miento Que regreses a mí Es mi anhelo Que recapacites Es lo que quiero Que recapacites Es lo que quiero Y se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio Como a las 512 Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Tu a soltera Siempre la velan Pa' que ella siga Pa' que ella siga Que siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se volvió un vicio Como a las 512 Yeah, yeah Me la como entera Nadie se entera Un par de amigas Tu a soltera Siempre la velan Pa' que ella siga Oh, oh Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no llevo Ay Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me la como entera Me la como entera Me la como entera Que yo Pa' ti como un barrio Que a ella no hago Ni la llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta Dejan que un millón de pesos Con lo mucho Con lo mucho No me dejas en paz Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo Tengo que bailar contigo hoy No me dejas en paz Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo No me estoy dando y dándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam pam Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Quiero hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Garachico Hasta que las horas griten Ay bendito Para que mi sello se quede contigo A los canarios Pasito, pasito Suave, suave, suave Santo, si le despegando Poquito, poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Pasito, pasito Suave, suave, suave Muchacha Nos vamos a ir pegando Nosotros hay canarias Para provocar tus gritos Despacito Y que olvides tu apellido Despacito Y en la mañana la otra a mí me reclama Y me dice que me amas Que me perdones si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido Un dos me estoy volviendo loco Tengo en esa historia algo que confesar Ya entendí muy bien que fue lo que pasó Y aunque dura tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que malo soy yo No me conociste nunca de verdad Yo se fue la valla que me enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fight anymore Blame it like the Beatles, baby, just let it be Come and put your blame on me I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fight anymore Blame it like the Beatles, baby, just let it be Come and put your blame on me No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú No eres tú, soy yo Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo No te quiero hacer sufrir Es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Échame la culpa Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento No sé que las palabras se las llevo el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy volando No es un juramento Después de par de tragos siempre me arrepiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás contigo Recuerdo esa noche Yo sigo vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás contigo Conmigo 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 Yo sigo Vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás contigo Sé que estás intentando Olvida en mí Olvida en mí, no está pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío se está sintiendo Porque está recordando Tu saludo llegó en el Nuestra canción suena Estamos en el piso Tu mala estrella Llega de mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque estoy con ella Hoy estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Recuerdo tu cuerpo y el mío Llenando el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás contigo Recuerdo Esa noche Y sigo Vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás contigo Si tú no estás contigo Estoy vacío Las noches me saben No Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás contigo No 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 Como se llena, baby, este vacío Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.